Esto es StambleGuys, pero hoy le regalaremos a Aloncito, el niño youtuber, la mega oferta de la tienda Stump. Esta mega oferta te asegura especiales, así que creo que Aloncito se va a poner muy pero que muy contento. Ya sabéis, si os gusta StambleGuys no olvidéis suscribiros para participar en el próximo vídeo. Chavales, hemos entrado a la cuenta de Aloncito y vamos a darle una sorpresa. Me he fijado chicos que ya no tiene más tiradas de ruleta, pero también me he dado cuenta que tiene la mega oferta disponible en la tienda. Ya sabéis chavales que esta mega oferta le aseguran pues especiales, así que vamos a llamarle, vamos a ver cómo reacciona cuando le diga que le voy a regalar la mega oferta. Aloncito, hola. Hola, hola. ¿Estás en el Discord? O sea, ¿estás en el StambleGuys? No, no. Aloncito, he entrado dentro de tu cuenta de StambleGuys. ¿Cómo? Me he metido dentro, ¿te acuerdas que hace poco te regalé 100 ruletas? Ah, sí, sí. Pues tengo una noticia para ti compañero. ¿Cuál, cuál? Y me acabo de dar cuenta que tienes disponible la mega oferta, ¿sabes lo que es eso? No. Brother, la mega oferta es una oferta de 4.000 fichas y te aseguran cartas especiales. Ya, ya, ya ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiero que sepas que te la vamos a regalar por el apoyo que están teniendo los vídeos. ¿En serio? Te lo prometo. Mira lo que pone. Lee lo que pone, Aloncito. Soy ciego, no veo. No sé, no veo muy bien. ¿Ahora lo ves mejor? Un poco más grande. ¿Ahora lo ves? Sí. Lee lo que pone. Ay, todavía no veo que soy ciego. Ahí está. Apecto especial garantizado con la jugada afortunada. Vale, vamos a hacer una apuesta, Aloncito. ¿Cuántas crees que vas a conseguir de cartas especiales? Dos. Dos especiales. Se ha puesto contento, se ha puesto contento, Aloncito. ¡Sí! 4.000 fichas. Vamos. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Tremenda mega oferta que te acabas de llevar, Aloncito. Vale, vamos a hacer una cosa, compañero. Vamos a irnos directamente a la ruleta. Probaremos ruletas en japonés. Probaremos de todo, Aloncito. Así que colocaremos debajo de nuestros marcos las skins especiales que nos toquen. ¿Cuántas tiramos para empezar, Aloncito? Tenemos 4.000 fichas, así que hay mucho rato. 10. Empezamos con 10. Vale. ¿Cuál es la skin que te gustaría que tocase? El dragón. ¿El dragón? ¡Ojo! Bueno. Empezábamos ya fuerte casi con una especial, bro. ¿Eh? Ya. ¿Te gustaría las nuevas skins de Halloween? Frankenstein. Sí, sí. Frankenstein está sabroso. No, el guasa. El fantasmita. ¡Uh! Cerquita de las especiales ya, ¿eh? ¡Uy! ¡Esa me gusta! ¡Esa! ¡Esa está muy good! Está muy chula ese esqueleto rojito. ¿Vale? Y banana. Banana. No sé si está aquí o no está aquí la banana. No sé, pero me había tocado. ¡Cierto! ¡Uy! ¡Frankenstein! Otra vez casi viejito pacuero. El esqueleto rojo me gusta. ¿Quieres que las pongamos en japonés? Sí. Nueve. Nueve en japonés. No entiendo nada. ¿Tú entiendes japonés? ¿Tú tenías una novia, no? Aloncito japonesa. No, 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 no. No, no. ¿De qué te ríes, Aloncito? No, no. Lo dijeron en los comentarios, ¿eh? Lo dijeron en los comentarios que tenías una novia japonesa. Imagínate que mi compañera ve este video. Imagínate. ¿Cómo se llama tu compañera? Que le mandamos un saludo. Espera. Espera. ¿Sabes? No, no, no. No, no, espérate. Mejor no mandí nada de puerta. A ver, me demanda, no sé. Mejor no mandí nada. Vale, vale, ok. Pues bueno, nuevos ruletes japoneses para... Bueno, pues vamos a ver si la novia de Aloncito nos da suerte y nos da la especial. Además, casi ni habla conmigo. ¿No te llevas con ella? La conozco, pero es que es muy tímida. ¡Oh! ¡No! Pensé que tocaba especial, bro. Pensé que tocaba especial. Vale. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Let's go! ¡Qué buena, Aloncito! Llevamos una ya, ¿eh? Llevamos una ya. Sí, una, una. Y en japonés, ¿eh? En japonés la hemos sacado. Increíble, bro. Increíble. Bien, bien, bien. Primera. ¡Ojo! Llega a tocar otra y esto ya se nos va a descontrolar. ¡Ojo! He tirado una normal, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! La que queda, imagínate que después vea el video ella. A lo mejor le gusta así todo. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, Aloncito, no pasa nada. Vale, 10 en japonés van, ¿eh? Vale. Oye, ¿soy yo cuando es el japonés tocan más buenas? Ese. Eso parece, ¿no? Bueno, seguimos. Aloncito, ¿cuál te gustaría ahora? El dragón, el dragón. ¿Quieres el dragón? El dragón, el dragón. Vamos a por ese dragón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Otra vela de Halloween, ¿eh? ¿Ese es de Halloween? Sí, otra vez. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Quiero muchas especiales hoy, Aloncito. O sea, quiero literalmente que esto sea un no parar de especiales. ¡Eso, eso, eso no! ¿Por qué? Te gustaba la otra, ¿no? Porque... Vamos con 10, Aloncito. Vamos. Bueno, legendaria. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Esa está! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¿Cuál es tu es quien favorita? El dragón. Pues ahí estaba, tío. Nada, tío. Todo repetido, Aloncito. Me cae con... Aquí está ucraniano y en ucraniano. Vale. Portugués. Brasileño. Que hay muchos brasileños. ¿Sabes hablar brasileño, Aloncito? Háblame un poquito. Es más neto. Voy a ser el mejor jugador del mundo. Ojo, ¿eh? Ojo que no está mal. ¡Oh! ¡Oh, no! Quería Frankenstein. Lo quería, ¿eh? Sí. ¿Superman? ¿O...? Yes, Superman. ¿Superman, gatito? Ha faltado el platanito, ¿eh? Aloncito, me estoy empezando a desesperar. Esto no puede ser. Quiero más especiales. Me dejé el partner en la mega oferta. ¡Oh! ¡No! El Yeti. Tocó el Yeti. ¡Mira! Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se ha ido? Pero, pero ¿cómo se ha ido de la especial si estaba adentro? Todo duplicado. Me cago en... Si haces el baile de la L del Fortnite, nos toca una especial. No sé. Sí, sí, sí. Hazlo, hazlo, hazlo. Yo primero, tú primero. Yo primero. Sí. ¿Me estás viendo? Sí. Yo parado, parado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Te toca, te toca. Espérame, que me quito el audífono. Aloncito haciendo la L. Vale, vale. Acabo de hacer la L. Eso significa que tiene que tocar especial. ¿Qué idioma lo ponemos? Italiano. Italiano. ¿Sabes hablar italiano? Pues yo no. No, no sé. Creo que es el francés. Es el francés, es el francés. El viejito Pacuero. ¿Quién es el viejito Pacuero? No puede ser, bro. Todo repetido, Aloncito. Qué mala suerte. Mira, Aloncito, nos han tocado nueve épicas. Nos vamos a quedar sin fichas, bro. Yo de aquí no me voy sin que toque bananín. No, era Frankenstein. Sí, sí. No, 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 no. Aloncito, vamos a hacer una cosa. Si el vídeo llega a 50.000 likes, te enfrentas al niño tóxico. ¿Aceptas? Ya, 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 ya. Aloncito tiene unas ganas, chavales, de jugar contra el niño tóxico. En el StumbleGuys, porque me lo ha dicho fuera de cámaras. Vente, vente. Bananín. Tampoco toca bananín. Bro, qué mala suerte estamos teniendo, tío. Mira, crea, crea. Dime. 35.000 mejor. 35.000 likes. Sí. Me parece bien. Oye, bro, no está tocando nada, ¿eh? Me estoy rayando, me estoy rayando mucho. No está tocando nada. Dime. En francés, en francés, en francés. Idioma, francés. En francés. Vale, quédate así, a Lombapé, que nos toca especial. En francés. Venga. Bueno, bueno, bueno. Vale. ¿Se va tampoco? No sé qué está pasando hoy, chavales. Está siendo surrealista. ¡Sí! 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 ¡Oh, vamos! Llevamos dos, llevamos dos, llevamos dos. Buena, buena, bro. Ah, una tercera, una tercera, una tercera, una tercera, queremos... Uy, pero, bro, nos ha tocado el esqueleto dos veces. No te carga la cámara, Alonsito. Tremenda especial nos ha tocado en francés, ¿eh, chicos? Duro, duro. Vale. ¡Ojo! El dragoncito, bro, el dragoncito estaba ahí. Ay. F. Moso. Yo creo que podemos llegar a cuatro. ¿Podremos llegar a cuatro especiales, bro? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, sí. Es que mucha suerte tampoco estamos teniendo, ¿eh, hoy, bro? Igual, me voy a ir más allá. Oh, listo por ti. ¡Sí! ¡No! No tenemos suerte. Vale, vamos a ponerlo en español. Frankenstein, tío. Ni Frankenstein, ni el dragoncito, ni la bananita. Esas son tres de las que quiero conseguir. ¡Sí! No. No puede ser. ¡Qué mala suerte! Sí, 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 sí. ¡Vamos! Llevamos tres. Llevamos tres, bro. Llevamos tres. ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! Dos seguidas especiales, bro. A golpino, ¿eh? Vale, 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 vale. Sin ver, sin ver. Los dos, los dos. ¿Quieres mirar? Venga, va. Tengo los ojos cerrados, ¿eh, bro? Lo puede ver en la cámara. Bueno, no lo puede ver porque los tienes que tener cerrados. ¿Los abrimos ya? No, no. Vale, cuando acabe la ruleta los abrimos, ¿ok? ¿Los tienes cerrados, seguro? ¿Me lo prometes? Ajá. ¿No estás haciendo trampa? Sí. Vale, cuando para de sonar la ruleta los abrimos. ¿Ya? Yo te aviso. Tres, dos, uno, ya. Ya, ya. Legendaria. Tiene mala suerte, tú. Mira, he tocado cuatro veces la misma. ¿Por qué? Allá vamos. Elegalcia, la temperancia. Viejito va afuero. Vale. El dragóncito no sale, bro. El gatito. El gatito. Y Frankenstein poquito también, ¿eh? No nos podemos rendir, Aloncito. Hay que conseguir la cuarta especial. ¿No los abras, bro? Aún hay pos... No los abras. Vamos por dos de diez. Vamos. No los abras, ¿eh? Aloncito, no los abras. No los abras, Aloncito, ¿eh? Prométemelo. Yo te daré una cuenta de tres para que los abras, ¿eh? No, todavía no. Vale, Aloncito. ¿Estás preparado? Tres, dos, uno. Ábrelos. Toco especial, bro. Toco especial. GG. Llevamos cuatro. Lo de la mega oferta es una sacada espectacular. O sea, tú cuando te des esta cuenta, Aloncito, es que vas a alucinar. O sea, vas a alucinar. Si tocan... Llevamos cuatro especiales, bro. No está tan mal, ¿no? Vale, ahora cierro yo los ojos, ¿vale? Cierro yo los ojos ahora. Llega tu careza y mi rayo. Vale, ahora sí, Aloncito. Diez. Cierro los ojos, ¿eh? Cierro los ojos. Aguanto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Especial, vamos, especial. Yo confío en ti, especial. Aloncito, me duelen los ojos de apretarlos. A mí igual me duele. Especial no me traiciones. Ay, me quedé pegado. Vamos. ¿Cuántas quedan? No sé. ¿Ya? Listo. Qué mala suerte, bro. No tocó nada, bro. Ahora vamos a hacer los dos. Cerramos los ojos. Cierralos, va. Cierralos, cierralos. Vale, ahora sí. Tres, dos, uno. No, tío. Eh, no la tenía, ¿eh? No la tenías. No la tenías, bro, la Valkiria. El perro de Aloncito nos dará suerte. Ojalá. Frankenstein. ¡Sí! Aloncito. Aloncito. Sí, sí. Vamos, vamos. Especial. Bueno, 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 bueno. Si llega a tocar otra especial también ya de locos. Aloncito, mira lo que tenemos ahora. Vamos. Última tirada ya, Aloncito. Nos despedimos con una especial. ¡Sí! ¡Sí, no! El dragoncito. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Aloncito! ¡Cinco! ¡Cinco especiales! Bro, cinco especiales. Qué locura es esa. Mucha. Qué locura es esa, chavales. Cinco especiales en la megaoferta. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Espectacular. Chicos, sé que este video llega a 35.000 likes y en el próximo video me enfrento al niño tóxico. Pero, Aloncito, ¿estás preparado para eso? Sí, sí. Aloncito hacía tiempo que no salía por el canal, así que si puedes dejar un like para que vuelva, se agradece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!